La sama de casa, olvídese de que los choferes que tienen gas licuado de petróleo, la sama de casa, entonces le van a la gasolina y a los demás combustibles y le suben el gas licuado de petróleo 6 pesos, casi 6 pesos, pero que torpeza, porque no cogen, que déjenme decirle, déjenme decirle, como quieras es un abuso de marca mayor, porque es que los precios que han puesto, Yo le voy a contar esto, buena tarde Buenas tardes amigo Sí, un placer Sí, buena Adelante Sí, le estamos llamando de Villarriba Adelante Villarriba Sí, que es que el síndico de aquí de Villarriba está haciendo unos paqueteos y unos bultos ahí, hablando mentiras a la sociedad, de que está desinfectando y no está haciendo raja aquí en el pueblo Y en el barrio David, la gente está con el susto Debe de hacerlo, debe de hacerlo y debe de... y salud pública sobre todo Eso pero no tengo nada Bueno, pues ahí está su denuncia, que se pongan algo, porque la verdad que esto no es juego Tenemos una llamada por aquí, buena tarde Sí, buenas tardes Omar Sí, un placer Mira, con relación a la publicación en los medios de comunicación de la carretera esa, de obras públicas en todos los medios El ministro llamó esta mañana, excusándose, eso fue la constructora que lo había hecho, que no fueron ellos, que fueron las constructoras que hizo eso Entonces hay una forma de cómo excusarse ellos detrás de eso Para tratar de excusarse Pero eso oye, eso ni él se lo cree Entonces la situación que estamos viviendo ahora, no es posible tener una situación como esta En vez de gastar dinero en otras cosas necesarias, como tú lo has citado, entre otras necesidades Y mira cómo está el pueblo, entonces esta gente por otro lado gastando dinero Lo que pasa es que él produjo esa llamada por la indignación Esto es un anuncio que había aquí ayer, que lo repitieron como doscientas mil veces Cada cinco minutos Eso fue la constructora también Es que creen que todo el mundo es el chupedeo, esta gente Buena tarde Buena tarde Sí, bueno, Omar Bien, un placer Torpello A su verdad Eso es una torpeza No, no es torpeza Acuérdate que el único combustible que se va a estar usando en estos 15 días es el gas Nosotros no se van a estar usando Ellos podían pagar hasta el 50 y no perdían Es verdad El gas es el que más se va a usar Sí, tú tienes razón, es verdad Pero como quiera Partiendo de que las amas de casa usan el gas licuado de petróleo Y que hay una situación difícil Porque señores, miren, esto no es fácil En términos económicos Aquí va a perder todo el mundo Todo el mundo Porque todo se ha reducido El crecimiento se va a reducir El turismo se va a reducir La remesa se va a reducir El movimiento económico se va a reducir Aquí va a perder todo el mundo Yo veo gente ya Comerciante Con dos días que tiene esto Frustrado, señores Casi llorando He visto yo comerciante Entonces Ellos tienen que Nunca una medida se toma de manera discriminatoria Se gobierna para todo Entonces si se va a bajar el precio Que es a 22 que está el barril de petróleo A 22 dólares Yo le voy a decir algo después de esta llamada Buena tarde Buena Bueno, por aquí Buena tarde Buena, ¿cómo estás? Bien, gracias Sí, es lo contrario Buena tarde ¿Cómo estás? Buena Es lo contrario La gasolina Tenía Que bajar O sea Tenía que subir Y bajar el gas Porque es que Es que hace falta ahora mismo Ahora que no está en la casa Trancándose, cocinando Así mismo es Yo estoy de acuerdo Eso es lo contrario El gas es que va a tener que bajar Así mismo es Eso es verdad Hasta de lógica Tu niño sabe eso Adelante, Luis Adelante, Luis Adelante Bueno, no habla Es que no, señores Que eso no hay forma de justificarlo Que en una situación Buena Dígame Adelante Toma Sácalo Buena 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 por aquí Tienen que hablar de inmediato Porque es que El tiempo de oro En televisión Sí, buena Así es Entonces, oigan lo siguiente Ahora Yo estuve viendo Señores Ya que estamos hablando De eso Yo estuve viendo Un trabajo Sobre lo que le pasó Miren Por eso es que Los pueblos No se pueden Subestimar Ustedes saben Que yo presenté Un video Aquí Dos videos Uno De Marino Collante Que es un Funcionario El de Santiago Fue diputado Mucho tiempo Y es director Del departamento Aeropuertuario Peledeísta Era reformista Antes Y él amenazó Oigan esto En un distrito Municipal Que se llama La Canela De Santiago En una reunión Que hizo Miren Que no vote Lo voy a cancelar El tipo amenazando Como si fuera Lo tiempo de Trujillo Ay santísimo Amenazando Que no había forma Miren Le dieron una pela Al candidato De ahí O sea que la gente No se dejó amenazar Ni amedrentar Y Ustedes saben Que Santiago Buena tarde Buena Buena Si adelante Claro Pero yo estoy cansado De decirlo Claro La gasolina Cuando El petróleo Estaba A 22 O a 20 dólares Costaba menos De 100 pesos Señores Menos de 100 pesos Eso pasta El gas El gas A 25 pesos Eso pasta Señores Pero Pero el petróleo Estando a 40 dólares El gas Se mantuvo Y Cuando Hipólito Mejía Que mucho decir Un gobierno Que fue malo Que hay que decirlo Un gobierno De lo más malo Sin embargo Estando de dólares A 60 A 60 Por uno Y el petróleo Como a 40 El gas Pasó de 25 pesos Y la gasolina No llegó A 100 pesos Entonces Como me explica El gobierno Del PLD Que estando A 22 dólares El barril Mira Yo escuché Ahorita Un Un ciudadano Que llamó A un programa Yo venía Manejando el carro Y Y él dice Que Fue a echar gasolina En Nueva York Y el galón Se lo cobraron A 3 dólares Con 10 centavos O sea Y el único sitio Que la gasolina Cuesta Un dinero Es aquí Un montón de dinero Buena Buena Entonces Le dieron a Marinos A pertenecer Ahora que dice eso Después que amenazó A esa gente En el distrito municipal La Canela En Santiago Lo embromaron La gente No se dejó Amedrentar Eso Es un Algo digno Y entonces Otra figura Hipólito Martínez ¿Quién es Hipólito Martínez? La figura Pero oigan Posee del PLD Por eso Perdió Aún ganando A ver en Santiago Fue la persona Que más luchó Oigan esto Lo que son Los pueblos El político Que subestime Los pueblos Está muy perdido Ese señor Fue el que más Se destacó Para dividir A Santiago Para que La ciudad de Santiago Se dividiera En Santiago Y Santiago Oeste Él fue el luchador De eso Y todo el mundo Dice el reportaje Que yo leí Creía que era Un clavo pasado Que ese hombre Que fue El creador De que Esa parte De Santiago Tenga su propio Ayuntamiento Y esté Separada Del verdadero Santiago Oye Pues a ese le dieron Una pela Nada más Por ser del PLD Oigan como que El pueblo está La gente Se está jugando Con este pueblo Entonces Hay muchas cosas Que hay que estar alerta El gobierno quiere Y con razón Que nada más Se hable De coronavirus Y yo creo que sí Que hay que hablar De coronavirus Pero hay que estar alerta Porque esta gente Esta gente Si le dan una brecha Miren Para que estemos Claros en eso Si le dan una brecha Buenas noches Bueno Omar Si buena Un placer Omar Lo que pasa es Con eso de los combustibles Como el gobierno Sabe que todo el mundo Está en toque de queda Si Se va a hacer más consumo De gas Y cuatro Y petróleo En la casa Entonces La gasolina Ellos la bajaron Pero Hay un 80% De vehículos Que no van a estar Transitar En la calle Ese es el negocio De ellos Si ese es el negocio Pero Si ellos hubieran pensado En el pueblo Si ellos hubieran pensado En la sama de casa Oye No podía Bajo ninguna circunstancia Bajar los otros combustibles Y subir gas